La pena de muerte en Estados Unidos es el único país de la región, del continente, que tiene pena de muerte, que la ejecuta realmente, que la ejecuta con una olímpica frecuencia. Y eso responde a toda una política vindicativa de Estados Unidos que se orienta hacia un modelo de Estado distinto. En definitiva, lo que buscan con toda esa criminología mediática vindicativa es ir hacia un modelo de Estado, que es el modelo Reagan-Bush, que es un modelo de Estado gendarme, por oposición al Estado tradicional que tenían ellos desde los años 30, que es el modelo de Estado providente de Roosevelt. Nosotros pena de muerte no podemos tener, y cada político que impietra la pena de muerte miente porque sabe que no la podemos tener porque habría que hacer una reforma constitucional para tenerla. Conforme, desde que se incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos a la Constitución, nos rige constitucionalmente el principio de abolición progresiva. Es decir, en la medida en que se la va aboliendo no se la puede restablecer, que se la va reduciendo no se la puede restablecer. Y este proceso culminó en el año 2007 cuando declaramos inconstitucional el Código de Justicia Militar y finalmente en el 2008 con la derogación del Código de Justicia Militar, que era el único texto legal que la preveía, pese a que no se ejecutaba desde el año 36. Por otra parte, las últimas penas de muerte que se ejecutaron conforme al Código Penal han sido en el año 16, 15, 1915. A partir del Código del 21 se derogó la pena de muerte en el país y cuando los gobiernos de facto la restablecieron nunca la aplicaron. De modo que, bueno, en el país hubo muchas muertes pero sin ley. O sea, han sido ejecuciones. Incluso los fusilamientos del 56 fueron incluso al margen del propio Código de Justicia Militar y contra lo que había resuelto el propio Consejo de Guerra en aquel momento. De modo que pena de muerte, aplicación efectiva de la pena de muerte en el país prácticamente no ha existido desde hace más de un siglo. Y hoy restablecerla implicaría, bueno, reformar la Constitución y denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que es absolutamente impensable. De modo que un político que habla de que basta en favor de la pena de muerte y quiere establecer la pena de muerte, sabe que está mintiendo porque no existe la posibilidad jurídica de restablecerla. Lo que tenemos y lo que tenemos en nuestra región latinoamericana y en algún momento hemos tenido en la Argentina, es otro fenómeno que es la ejecución sin proceso. O sea, las ejecuciones policiales. O sea, las ejecución sin Croatia. El modelo deöttor del África